Hola lanzas, antes de empezar los invito a seguir mi segundo canal Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La revista Semana con documento en mano denunció sobre costos y además presiones extralegales y censura por parte de un viceministro y varios generales a los periodistas que contraron las irregularidades en la compra del LAV III. Tan serias son las denuncias que el Ministerio de Defensa tuvo que presentar un comunicado a la opinión pública el día 23 de abril de 2023, donde entre otros aspectos se ha solicitado a la Contraloría General de la República una auditoría especial relacionada con toda la contratación efectuada el pasado mes de diciembre en ejecución del COMPES 4078, a la que se hizo referencia en un comunicado del Ministerio, publicado el pasado 6 de febrero de 2023. El estudio fundamental sobre lo que se hará hincapié en la investigación serán los ítems relacionados con el contrato de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, costos que no son claros y generan dudas serias sobre el contrato en general. Así, el contrato para la compra de vehículos 8x8 para el Ejército colombiano por un valor de 305 millones de dólares por 55 unidades a un valor por unidad de 5.6 millones de dólares ha sufrido un tropiezo cuando la revista Semana informó de sobrecostos dentro del mismo, que disparan los valores de compra por unidad. Ahora que los entes de control están al frente y revisando los contratos del Ministerio de Defensa, se deben evaluar otros aspectos de la compra, como es el excesivo costo de los LAV3 comparados a otros medios con las mismas capacidades. Si revisamos los casos de Suramérica y la adquisición de un blindado en la región, podemos constatar que, para ser un vehículo de transporte, el LAV3 es excesivamente caro y otras naciones han tomado decisiones sobre la adquisición. Más acomodadas a la realidad, citaré tres ejemplos. Perú. En fechas recientes se anunció que se adquirirán 30 vehículos 8x8, siendo elegido el coreano Hyundai Rotem K808 White Tiger, por un coste de 60 millones de dólares, lo que nos da un valor por unidad de 2 millones de dólares. Se debe aclarar que el diseño coreano es más reciente, siendo además de mejor protegido contra artefactos explosivos improvisados. El LAV3 se basa en el Mowa Piranha suizo, diseño original de la década de los 90. Lo anterior fue analizado en el artículo Perú, avalúa la compra de BCBR surcoreanos K808 White Tiger de zona militar. Ecuador. Se anunció a finales de diciembre de 2022 la compra de 137 vehículos 4x4 MDT Armor Tiger MK2 y 6x6 Paramount Grub Mbomb. El coste total de la transacción fue de 65 millones de dólares. Es claro que las plataformas 4x4 y 6x6 son más baratas que las 8x8, pero para el caso particular de Mbomb, tiene la misma resistencia frente a municiones y explosivos que el LAV3 con menos de un tercio del precio. Brasil, el país, ha desarrollado toda una gama de vehículos guaraní 6x6, que cuenta con todas las capacidades del LAV3, pero con un costo mucho menor. Por ejemplo, Filipinas adquirió 28 por un costo de 46 millones de dólares, que lastimosamente no se pudo cumplir por un veto alemán a algunas piezas producidas en ese país. Brasil es el principal usuario con una orden de 1.580 vehículos con un costo de 1.745 millones de dólares. El valor por unidad se acerca a los 2 millones de dólares, dependiendo del armamento que se instale, ya que tiene gran versatilidad en cuanto al equipamiento de lo que puede operar. Como podemos observar, existen alternativas no tan costosas y aún siendo vehículos 8x8 mucho más baratas que el LAV3. Sin tomar en cuenta que los sobrecostos que fueron denunciados, esperamos que los entes de control realicen a conciencia las investigaciones y analicen todas las variantes y posibles irregularidades de este contrato. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.